Aún trabajadores del consorcio PETAR no tienen respuesta ante el no pago de sus salarios atrasados. Siguen protestando frente a las instalaciones de aguas de Barranca Bermeja a esferas de atención. Los manifestantes denuncian que llevan tres quincenas sin recibir su sueldo, lo cual ha generado una situación crítica para ellos y sus familias. Obviamente que los brazos los tenemos ya caídos, compañeros, ya no tenemos aliento de levantar nuestros brazos, compadre. Otra vez seguimos con la problemática que tenemos los trabajadores del consorcio PETAR. Ya hace más de 45 días ya vamos, sentamos con los brazos caídos, compañeros. Se firmó un acta, vuelvo y les repito, el acta se firmó, se venció el día de martes 3. Y hasta el momento las cuentas del dinero, nosotros los salarios, nosotros los trabajadores que trabajamos para el proyecto, para que se vea realizado un gran proyecto aquí para Barranca Bermeja, los salarios de nosotros están pasando, están siendo pisoteados. Los grandes líderes políticos cuando se acuerdan de nosotros es que van a nuestros barrios a solicitar un voto para que nosotros los apoyemos, pero cuando necesitamos el de verdaderamente, necesitamos la ayuda, el apoyo, ellos todos nos dan la espalda, compañeros. Frustrados se sienten ante la falta de respuesta por parte del consorcio y han hecho un llamado urgente a Aguas de Barranca Bermeja para que gestionen los pagos correspondientes. Hacemos un llamado muy respetuoso, no solamente a Aguas de Barranca, sino también a la administración, a nuestros concejales, porque la verdad ellos son los que tienen que hacerle veuría a los proyectos que se ejecuten en Barranca Bermeja con las regalías. Entonces, muy respetuosamente, nuevamente, porque ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, le hemos hecho un llamado respetuoso para que vengan y vengan, se apersonen de la situación que viven los trabajadores, porque no es justo la situación que hoy están padeciendo. La situación ha escalado a tal punto que los trabajadores decidieron bloquear las calles del sector, esperando que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para resolver esta situación lo más pronto posible.